Diego Ortega no sé qué Grupo necesita mantenimiento Vamos a ver, que no tengo laterales Le apete a Juanito aquí Que no estaba antes en ningún sitio Los otros, pues a ver Rayona y López lo había puesto en otro grupo ¿Por qué no se han puesto antes? Que antes he cogido, los he puesto Vale ¿Votarías en los totis? No sé, es que no juego Ultimate Team No sé si queréis cuando vaya a acabar en directo O algo, lo vemos, pero Pero yo es que no juego Ultimate Team Así que me da igual Si queréis votamos por el... ¿Se puede votar ya por los totis? Si queréis lo hacemos Cambio de reglas en la Liga Smart Bank Ojo Vale, reglas para sustituciones 7 reservas convocables De los cuales se puede utilizar 3 como máximo Los jugadores no pueden disputar partidos oficiales Con más de 3 clubes Entre el 1 de julio de 2021 Y el 1 de julio de 2022 Puede inscribirse entre jueves 1 de julio de 2021 Y martes 31 de agosto de 2021 Vale, en la plantilla abajo es lo mismo Bueno, entre martes 4 de enero de 2022 Y el lunes 31 de enero de 2021 No entiendo, espérate, espérate ¿Cuáles son las reglas nuevas? ¿Las reglas nuevas son las de arriba? ¿Las de arriba? No lo sé Bueno, es que son las mismas reglas de siempre La verdad, aquí no ha habido cambios Vale, la directiva solicitó una reunión Para hablar sobre las mejoras del club Aumentar el número de analistas de contrataciones Todo lo que sea aumentar y mejorar el club Voy a decir que sí Vale, aquí está nuestra liga Que nosotros estamos aquí Nosotros no estamos en No estamos en la liga de Smart Bank Estamos en la segunda división Pro B Realmente segunda división B Pro Que de hecho es que ni siquiera se va a llamar así Este es el nombre que El nombre que se rumoreaba Pero no se va a llamar así Pero bueno, aquí en el juego le han puesto ese nombre Segunda división Pro B Que es al revés B Pro, pero bueno Evitar la lucha Evitar la lucha por la permanencia Ese es el objetivo Es decir, quedar en mitad de tabla Pero tampoco Sin llegar a mitad de tabla Sería zona muerta Zona muerta, ¿no? Entre mitad de tabla y Y la lucha por el descenso Ese es el objetivo que tenemos Veremos si lo podemos cumplir o no En el hilo social Sí, sí Sigue a todo el mundo Vale Ojo porque podemos formar Un equipo B Tonali y el extremo La nueva serie se verá muy random Bueno, sí Para que no haya visto la publicación en YouTube Ya se ha Se ha tenido que desvelarse Que Tendremos a Sandro Tonali Como Extremo izquierdo Vale Valverde será Valverde y Sandro Tonali Serán los extremos izquierdos Ahora sin a alguien Para que dirija el equipo recién creado Este puede ser el propio manager O un miembro del actual Cuerpo Bueno, chicos Formamos un equipo B Que juegue en tercera O nos quedamos sin equipo B El equipo B Es casi imposible sacarlo de De tercera Es casi imposible sacarlo de tercera Muy difícil que ascienda de categoría Pero bueno Lo vamos a crear Y al menos ahí Pues habrá amistosos de vez en cuando Y Podremos sacar a A nuestros jugadores Que estén Impresionados No que tengan que recuperar la forma y tal Lo podemos meter ahí Pero bueno Algo Algo Aquí están las reglas para inscripción Vale Son las mismas que las de segunda B Tamaño de plantilla entre 15 y 22 Porteros máximos 3 Poder máximo de campo 20 Y jugadores Además de 23 años Máximo 16 Actualmente hay 17 en la plantilla Por eso hay que fichar jugadores jóvenes Vale Bueno Ahora mismo hay 17 Pero habrá que cambiar esas 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 Confirmada la creación de piratas estrecho B Vale Pues tenemos ya Piratas estrecho B Vale Muy bien Tenemos ya la plantilla B Tenemos ya la plantilla B Muy bien Correcto Piratas estrecho B Introducción Pero no hay No hay introducción Va a jugar como local El mismo estadio que nosotros Y He charlado antes A ver Problemas eh He charlado antes con Jonathan Quintero Y no está contento porque ha jugado menos minutos en los que podría esperar Para tener oportunidades ocasionales para tratar de impresionar Como Quintero no es un jugador influyendo en la plantilla No deberías preocuparte demasiado por el impacto que podría tener esto en el vestuario Si no logras calmarle Puede que quieras plantearte Pedirle a David García que hable con Quintero Para que intente resolver la situación en tu nombre Ya que él podría convencer a Quintero para que se planteara su Voy a discutir Con Quintero Está furioso Me han dicho que tienes pensado cambiar mi minuto de juego Para no volver a darme alguna oportunidad de impresionar Y me gustaría discutir esto contigo No sé que te lo ha dicho Como no te lo haya dicho alguien del chat Porque yo No he dicho nada Yo dentro del juego no he dicho nada Al chat si lo he dicho Que habíamos fichado un delantero suplente Oye Estaba a desaparecer Pero Yo no he dicho nada dentro del juego Habéis sido vosotros tío Los del chat oye Este jugador no le ha dicho nada de que Si Claro Es que al crear el equipo B El juego automáticamente lo ha puesto en el B Lo ha mandado en el B Pero Pero ha sido el juego solo que lo ha mandado en el B No pero es que la verdad es que es un jugador que tiene que salir Desafortunadamente ya no entras dentro de mis planes Me temo que el fútbol es así No creo que sea ni mucho menos justo Y no pienso aceptarlo Bueno es que tu rendimiento lo ha pasado La temporada Jonathan Quintero La verdad Es que No marcó ni un solo gol Es que Fefo Marcó 22 goles Y Jonathan Quintero No marcó ni un solo gol Vamos a ver ¡Fuea! A ver vamos Ojo Ojo a esta reacción eh Golpear La palma de la mano con el puño Es decir Esto De forma agresiva con la intención de sorprender Vamos a hacer esto La verdad es que pienso que es la mejor opción para todas partes en este momento Y espero que lo comprendas Enfadado No voy a dar machatas en esto Estamos hablando de mi carrera Y no puedo permitir que hagas esto Bueno ya no te han quitero No me cuente su vida Ya no me cuente su vida No me cuente su vida Ya no te han quitero Lo voy a poner ahora mismo Está fuorísima Está fuorísima Situación de fichaje Transferible No tengo ningún interés en irme a otro club ya que acabo de firmar Bueno Me da igual eh Me da igual el interés que tenga sin irte o no Transferible Lo voy a poner por 25.000 Por redondear 25.000 25.000 Y bueno El juego pone 26 Pero nada Pues pon 26 tío 6 Transferible Venga Para tu casa Para tu casa Quintero Lista de descartes ¿No está lista de descartes? Déjame un momento Sí claro Se ha metido en el Sí quiero mover los primeros Al meterse en el B Al meterse en el B No me ha dejado de ponerlo En lista de descartes Quintero Quintero se va a ir Se va a ir a su casa Se va a ir a su casa Ojo tenemos ya el calendario Ahora vamos a mirar la división un momento Esperante es Quintero El tema Quintero quiero resolverlo ya No está Cuidado al primer equipo Esperante Oh no me ha hecho ni caso No me ha hecho ni caso el juego Bueno Increíble El Bergantinos y el Marina Han ofrecido contratos a Coco ¿Quién es Coco? Disponible como agente libre ¿Quién eres Coco? 3-4-1-3-3 Malísimo Malísimo Voy a recibir 50.000€ de Derecho de Televisión de Segundo B Pro Vale Todo dinero Se ha publicado el calendario Ahora miramos el calendario La categoría de árbitros cambian a España Vale Los árbitros sonarán Jim Manzano Muriela de Montero De Cerro Grande Hernán César Hernández De Burgos Vengo de Chea Todos árbitros de la primera división española Vale Jugadores eliminados de preselección Esto no me interesa Informe de pretemporada de Piratas Estrecho ¿Esto qué es? 11 inicial previsto Pues ese 11 inicial previsto Creo que no va a ser así Ha rechazado el contrato ofrecido por Piratas Estrecho Alejandro Fecri Tío, es que el director deportivo este El director deportivo este es un desastre ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que volver a... Vale, vale, vale Vamos a ir a la cuerda ya Yopi rechaza Joder Tío Verdad, ¿eh? Mira, dejadme un segundo Que voy a entrar aquí en empleados Responsabilidades Fichajes No, las del primer equipo Dejadmelas a mí Dejadmelas a mí Dejadmelo a mí todo Dejadmelo a mí todo Dejadmelo a mí todo Porque no Porque no sé qué está haciendo Y para juvenil y el B y eso Que hagan lo que les dé la gana Pero... Pero es que no sé qué oferta le están haciendo Vale, aquí en contratos Contratos para Piratas Bueno, sí, los contratos que lo negocio otro Que lo negocio otro Pero es que no tenemos todavía director deportivo ¿Hay un anuncio para director deportivo o qué? Hay un anuncio para director deportivo Pero no hay director deportivo Todavía Bueno, han fichado a Peter Guavena Que había recibido una oferta del Don Benito Viene para el centro del campo Tiene 23 años No sé si entra dentro del cupo este de jugadores Menos de 23 años Espero que sí Espero que sí Y bueno, viene para el centro del campo No sé qué rol le daremos Qué importancia tendrá la plantilla Pero viene al campo del equipo Es ahora mismo una parte floja Ahora mismo una parte floja Mira el Estrella Dan Pero este es un equipo de allí de Cataluña Vamos a mirarlo Acaba de firmar un nuevo contrato Alejandro Cegri Pues mira, Alejandro Cegri Vete a la mierda Vete a la mierda Y que se vaya a la mierda del juego Vamos a ver No acabo de quitar de las responsabilidades Voy a tomar yo el control de todas las negociaciones Porque no sé el juego No sé el juego que estaba haciendo No sé el juego que estaba haciendo Firmar En contratos Yo Y esto Esto está Esto no hay nada Que nos vaya a afectar Alejandro Cegri parece que ha firmado un nuevo contrato Con el Portualete Y que se nos escapa Nos escapa él Pero espero que no se nos escape ningún lateral más No estamos negociando ahora mismo con ningún lateral derecho Así que vamos a ir directos al mercado A por uno A intentarlo al menos Borro de las selecciones de jugador Denis Opealo Opealo Vamos a buscar el lateral derecho Por favor De hecho creo que antes habíamos encontrado Lo del Valencia puede ser Un mundial simbólico No había alguno aquí del Valencia Que estaba interesado en venir He perdido prestigio y no me he enterado Parece que ahora quieren medir menos jugadores que antes Ahora mismo estoy flipando Vale Bueno Bueno Pues muy bien No se que No se que estamos haciendo No se que A ver Porque ahora mismo no se que lateral derecho podría venir Voy a quitar el límite de edad Hasta 29 a lo mejor Tampoco Tampoco aparecen laterales mucho mejores No os creáis que aparecen en laterales mucho mejores Porque no ¿Eresano un traspaso? Casi Y así Ninguno interesado en venir al equipo Aquí hay un tal Antonio Del Lorca Deportiva No lo tenemos ojeado Jugador Carlos Torrado Lo vamos a ojear Tiene buena velocidad Andrada Y ahí llegó Y Vargole Después en cuanto a presión La vida ardible del Cartagena Estaría interesado en medir este tío ¿Está interesado el Cartagena en cedérmelo? Sí, bueno Está interesado el Cartagena en ceder al jugador Precio solicitado 8000 euros Bueno Podemos poner una prima Prima por evitar el descenso Si evitamos el descenso Y evitamos el descenso Fichamos al jugador A ver Pero esto es a pagar Esta prima Es una prima Para fichar al jugador ¿No? Entiendo Pues es una prima Para pagar dinero Simplemente Vale Es que eso es lo que estaba mirando Vale, vale, vale ¿Me puedo traer este jugador cedido? Vale Mira, me puedo traer este jugador cedido Sin primas y mierdas Y acabará contrato Cuando termine la cesión Por eso no me deja de meterle Una prima de compra Vale Pues vamos a ponerle El rol de jugador de plantilla Nos lo traemos cedido A ver si cuela pagándole Un poco menos el sueldo Pues bien Como las condiciones Vale No cuela Bueno Estamos a la petición De pagarle todo el sueldo Y habrá que ver Este jugador Si es bueno Como lateral suplente Al final viene a ser El suplente de Itami No viene a ser titular Ni nada Por eso no necesitamos Nada espectacular Vale He preciado sus intenciones Muy bien Oferta aceptada Muy bien Y este jugador Que puede venir cedido Me gustaría saber Si hay más jugadores Interesados en venir cedido Llanos laterales En cualquier posición Jesús Vázquez Del Valencia Mestalla Para atrás izquierdo Para atrás izquierdo Creo que estábamos Negociando con alguien ¿No? Sí Estábamos negociando Con Iván Gutiérrez Que vendría libre O con Diego González Del Diagostera Vale Pues entonces De momento Vamos a esperar Para esa posición Para el puesto de central Sí que me interesaría Puesto de central Por favor Puesto de central Alguno que Interese me había cedido Y que el carro Valladolid B Envido al Valladolid 100% del sueldo ¿Cuánto tenía el contrato? Hasta 2023 Vamos a poner Es que esta A ver A ver Esta es la prima obligatoria Prima por objetivos Y prima futura opcional Esta prima después De logro en competición Creo que simplemente Pagar dinero Por lo que hagamos En la competición Pero estas primas Creo que son primas Para pagar En caso de Alguien lo sabe Alguien del chat Juega a Fútbol Malay y sabe Sabe de que va esto Por favor Creo que la prima por objetivos Esta Significa si el jugador Si por ejemplo Conseguimos la permanencia Pues entonces Tengo la obligación De fichar al jugador Tengo un pequeño interés En negociar una accesión En periodistas estrella Sin embargo No estoy interesado En un fichaje definitivo Vale No estoy interesado En un fichaje definitivo Bueno Podemos pedir la accesión Del jugador Simplemente tendríamos Que pagarle el sueldo No es muy alto Podríamos hacer eso Después aquí está Manu Lama Uno del Atlético de Madrid Necesitamos centrales Varios centrales Que no sería Mala idea Traer varios No me interesa Un fichaje definitivo Vale No me interesa Un fichaje definitivo Bueno Bueno Titular habitual Igual hay que bajarlo Igual hay que bajarlo De hecho En el otro Creo que no lo he bajado Y tiene puesto Titular habitual Ya veremos Si llega Que hace Oferta por carla Aceptada Ya lo sé Ahora que el jugador Tenga interés En venir ¿Qué pasa? Se está pensando En la oferta Esa de Getafe ¿No? Sigue sin interés En renovar Con nosotros Código de conducta Vamos a pedir Al segundo Que lo haga Confirmamos Reunión de equipo De pretemporada Vale Vamos a dar La bienvenida El Junior Está muy contento Muy contento Porque tiene la oferta De Getafe La canción De nuevo Queda la música Tiene la oferta ¿Se va a ir Spectre Junior? A ver Tiene oferta Del Dafe No, 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 no ¿Dónde vas? Estoy indireto ahora mismo ¿Dónde vas? Tierra No entiendo En fin, muy contento No entiendo para qué mierda tengo un cartel puesto en la puerta Para que no entre Increíble Vale, estamos en una reunión de equipo Este video me decía que estaba muy contento porque ¿Quién era? Creo que era mi madre, no lo sé No ha abierto un poco mucho la puerta Pero no sé qué hace Si a quien sea, no sé qué está haciendo A ver, vamos a ver qué opciones tenemos para decirle a la plantilla Bienvenidos todos de nuevo Espero que hayáis descansado bien Confío en que estéis preparados para poder evitar entrar en la lucha por la permanencia Ese es el menor objetivo Creo que no he sido suficientemente vicioso Si todos dais el 100% No hay ninguna razón para pensar que no podemos lograr acabar en mitad de tablana La lucha por la permanencia Deberíamos hacer una gran campaña Y sin duda podemos alcanzar tus objetivos de la temporada Si todos trabajamos unos Vale Pues venga, levantamos las manos Levantamos las manos para animar, ¿no? Para tranquilizar, no Venga, venga, animamos a la plantilla No quiero hacer ninguna promesa por ahora Y espero que todos lo compren ahí Suena muy prometedor todo eso Tengo ganas ya de que empiece la nueva temporada He elaborado el código de conducta Vale, es una gran respuesta Y listo Pues ahí está la reunión de inicio de temporada Actualizan el número de empleados Vale, podemos tener un análisis de contrataciones Que esto lo hemos pedido antes A la directiva González rechaza por el sueldo Y la prima por partido Bueno, vamos a ver a Iván Gutiérrez Que es el otro Creo que David García sería mejor capitán Que Spectre Junior Yo cuando lo he cambiado Encajaría para lanzar faltas Spectre Junior Me está recomendando que ponga Spectre Junior De lanzador de faltas Vale Lo meto como Sé que lo tengo que meter en más sitios Pero paso Ahora mismo paso Vale, ha empezado ya la pretemporada Los jugadores ya están en dinámica De entrenamientos Y deberíamos ir pensando Deberíamos ir viendo el tema de Vamos a quitar este de la preselección El tema de las inscripciones David Jiménez Lateral derecho Que está libre ahora mismo Que tiene 3 estrellas 22 años ¿Quién eres de jugador? Vamos a un lateral derecho Ficha a este jugador No, es que no tengo director deportivo Voy a intentar ficharlo yo Lateral derecho Un año de contrato Sueldo voy a intentar bajárselo un poco Renovación por un año Tras ciertos partidos de liga Evitando el descenso La última temporada Llega 10 partidos Renovaría automático un año Vale Voy a subir la cláusula Baja 5, tío Vale Y David Jiménez Que ahora mismo está libre Y oye, tiene buena pinta Tiene buena pinta Oferta por Jopis Rechazado Lo que no entiendo Es por qué me la ha rechazado Tiene que la oferta Es inaceptable La oferta me la habían aceptado ¿Qué dices? Bueno, a ver Jopis no viene Pero están ahí las dos sesiones Que estamos negociando David García Serían tres centrales Y a ver si conseguimos Traer un cuarto Un cuarto central Y el de Sevilla Juan Merrocal A ver si podemos cerrar Con esos cuatro centrales Me gustaría Oferta de Sanseport Diego Ortega Ha bajado la influencia de Pitu No me extraña More tiene potencial Para ser uno de nuestros Mejores jugadores Omar Alramili Para ser un jugador clave Y Peter Guavena Para ser un jugador de calidad ¡Ojo! Spectre Junior Rechaza al Getafe Club de fútbol Ojo Spectre Junior Que rechaza Que Getafe la oferta Ah, es que Getafe Se lo quería llevar Sin contrato a Primera División Fíjate los huevos Tío Tío R rechaza contrato ofrecido ¿Quién está ofreciendo Los contratos de verdad? ¿Qué estáis haciendo? Es que no creo Que se pueda llegar A un cuarto Durante la negociación Ese contrato Tío Paso de Yopis Paso completamente de Yopis Y a ver El tema de Iván Gutiérrez ¿Puedo ofrecer yo? No, no puedo ofrecer yo Vamos a tener que esperar Un poco para ofrecer Se queda, eh Se queda El Atlético acepta la oferta ¿Qué estamos negociando ahora mismo? Quitamos los inactivos Estamos negociando La llegada De un lateral derecho suplente David Ardil de Cartagena cedido O David Jiménez Libre Estamos negociando La llegada de Tres centrales Ikel Karimán Ulama De Valladolid y Atlético cedidos Y la de Juan Berrocal Como fichado Y después eso de Titi Que lleva ahí No sé cuánto tiempo Y que no creo que vaya a cerrar Vamos a ir viendo La plantilla un poco Que ya están todos aquí Ya esto no está en rojo Y... A ver A ver La plantilla A ver la plantilla ¿Qué tenemos en el B? Por cierto Castillo está en el B No sé qué hace en el B Pero sí sé qué hace en el B Pero está perfecto en el B Luis Castillo no Lleva al primer equipo Luis Castillo al primer equipo Pero vamos Cero Oye Quintero lo he subido Dos veces Al primer equipo ¿Qué está haciendo el juego? ¿Qué pasa al juego, tío? Hay veces que se raya, eh Hay veces que se raya Esta es una de esas veces Lo que está haciendo con Cero Subido dos veces al primer equipo Primer equipo Veamos Vamos a ir Haciendo como una Como una plantilla ¿Vale? ¿Qué os parece el 4-2-3-1? Es que el 4-2-3-1 4-2-3-1 O tres centrales Y carrilero Ponga un lateral de defensa ¿Por qué pierde? Ponga un lateral de apoyo Automático A ver, quiero tocar Esta zona de aquí abajo Del campo, por favor No, no, bueno Y con 60 coberturas De esta zona No hay nadie directamente Responsable De esta zona del campo ¿A quién hay responsable? Joder Vamos a ponerlo como lateral Vamos a ponerlo como lateral De defensa, ¿vale? En lugar de lateral de apoyo Lateral automático, perdón Bueno, lateral de apoyo, sí Vamos a ponerlo como laterales De apoyo Tanto a Jordán Hernández Como a Itami Arriba Bueno, López Silva Como interior de momento Azurbal como delantero interior Tirando ya un área Hacia adentro Ahora los podría poner Perfectamente aquí De carrileros Sí, perfectamente Yo creo que Jordán Hernández Jordán Hernández Yo creo que puede jugar De carrilero Perfectamente No estaba entrenando Jordán Hernández Parece que no estaba entrenando Ahora sí va a entrenar Igual no es tan buen carrilero Igual no es tan buen carrilero Como pensaba Sabía que podía ser un buen carrilero Y no A ver, una opción es buscar Un carrilero Y olvidarnos de Jordán Hernández Alguno de los que estoy negociando Puede jugar de carrilero No estoy negociando nada Para el extremo Para el lateral izquierdo O el carrilero izquierdo Así que vamos a buscar Ahora mismo Un jugador que pueda jugar ahí Jugador que pueda jugar De carrilero izquierdo Jesús Vázquez Jugando en el Valencia-Mestalla Por favor Valencia-Mestalla Cédeme a este jugador Quiere que en su baje Juegue con jugadores De más calidad No me lo No sé por qué Vale El jugador está interesado En venir cedido Pero el club No está interesado En cederlo Maravilloso Tenemos a Odey Arrieta No sé quién es Odey Arrieta Pero voy a ofrecerle Ahora mismo Una oferta Odey Arrieta ¿Te viene cedido o qué? Odey Arrieta Entra aquí cedido Anda que te voy a hacer Un jugador de calidad Ha declinado Tomar una decisión inmediata Sobre la oferta Por Dey Arrieta Es necesario enviar Una oferta Para poder valorarla Estén tranquilos Aquí hay un carrilero Del polvorín Todo por el lugo Ah, el polvorín Es el El lugo B Por así decirlo El polvorín Bueno, voy a hacer Una oferta de cesión Por este jugador No voy a solicitar Que se pague nada Voy a hacer la oferta Vamos a ver la calidad Que tiene el jugador Lo mismo el jugador El lamentable No lo sé Y voy a ir buscando Otras alternativas Por ejemplo Fernando Medrano Que está jugando En el Atlético B Que no sé No sé si van a dejar De salir El jugador Permite un futuro Tras paso aquí Bastante alto 6.000 más Por aquí Mira, en vez de 6.000 Vamos a poner 10 No voy a tener problema En pagar 10 Conseguimos la permanencia 10 y dejamos Esto en 26.5 Vale, perfecto Fernando Medrano Está jugando en el Atlético B No sé si tendrá interés En venir Espero que sí Espero que podamos Traer a un carrilero ¡Suscríbete al canal!